Comencemos. Hoy estamos a a nueve se quise venir estamos a nueve de septiembre de dos mil veinticuatro en ecología semana nueve semana nueve ya nos quedan con esta que estamos empezando hoy en lunes semana nueve y hoy sí, tres semanas de clases normalmente y solamente la semana de evaluaciones globales que ya después hablaremos de esto estamos entonces en cuanto al programa en la última parte del programa y la última parte del programa que es restauración de funciones ecológicos el primer tema fue proceso de reservación que se fue la semana sexta no estoy repasando incluso no estamos en promoción de la sustentabilidad lo primero que vimos la semana siete fue la lluvia ácida luego el efecto invernadero luego la semana pasada en la semana ocho el calentamiento global la estamos en el tema seis en la unidad seis perdón estamos en el comentario de arriba prevención de impactos en el medio ambiente físico hablamos del suelo y revisamos del suelo eso fue el miércoles el miércoles que fue el sí el miércoles el jueves 5 de septiembre hablamos del aire y el agua la problemática de la presencia de sustancias contaminantes en el aire y en el agua y vimos que la semana el suelo incluso hablamos del agua por ejemplo el agua que se que cae por precipitación a través de la columna de gas de la atmósfera de hecho lava la atmósfera se mezcla con los gases cae a la superficie interactúa con el suelo pasa a través del suelo permea y esa agua llega se incorpora y forma parte de lo que serían los cuerpos de agua subsuperficiales o de la superficie como los mantos creáticos y de ahí permea hacia los ríos hacia los cauces de Bedeños hacia el río los ríos perdón y eso luego desemboca en lagunas lagos o mares y por lo tanto entonces como en el agua se mezclan cosas ya sea que se disuelvan o se suspendan estas se incorporan a los cuerpos de agua tanto los que fluyen como los arroyos los ríos como a los cuerpos de agua lagunas lagos y mares incorporando sustancias que quizá no deberían ser presentes o quizá aumentan su cantidad igual a son los que llamamos contaminantes bueno y que con los contaminantes estamos entonces en la semana 9 9 de septiembre sesión 25 y el tema de hoy tiene que ver con la presencia de sustancias en esos cuerpos de agua y como entonces interactúa con los organismos hay que también mencionamos que a veces las sustancias no son estrictamente o solamente material elementos químicos o compuestos químicos sino que pueden ser también la presencia de seres vivos de microorganismos que aunque forman parte de la biósfera de hecho la biósfera empieza con la presencia de microorganismos sobre la superficie de la Tierra parte de los procesos de evolución de la vida donde de manera natural al formarse la Tierra hay más de algunos elementos químicos y compuestos químicos en algunos lugares que en otros hay menos en unos que en otros eso va siendo va provocando diferencias en la composición química y por lo tanto la presencia de factores abióticos que serían necesarios como componentes o nutrientes de los organismos que ahí podrían inicialmente formarse luego sobrevivir permanecer e ir cambiando transformándose por el tiempo con frecuencia de mutaciones que les darían otras características que quizás les permitieran poder aprovechar mejor esos actores abióticos químicos o quizás lo opuesto que algunas sustancias químicas se convirtieran en factores de selección al no todos los microorganismos poder sobrevivir en ese entorno donde hubiera esa presencia de sustancias químicas específicas algunas en particular que incluso pudieran dar lugar a perturbaciones en el metabolismo con los seres vivos de los microorganismos que dé lugar incluso a efectos como la muerte de los microorganismos o quizás solamente algunas perturbaciones en el metabolismo que no resultaban letales a los microorganismos esas sustancias que existen en el entorno y que modifican y perturban el metabolismo de los microorganismos es a lo que podríamos llamar sustancias nocivas para los organismos y que producen lo que llamamos efectos de alteración tóxica o toxicidad deberíamos entonces comenzar por definir qué carambas es un tóxico ¿bien? entonces nuestro tema de hoy tiene que ver con la en efecto de sustancias en particular por sustancias ahora hablamos de materia pero materia en su naturaleza química que puede ser de origen abiótico compuestos químicos que ya estaban en la superficie en la tierra o incluso o incluso algunas alguna materia química sustancias que fueran producto del metabolismo de microorganismos o de organismos en general ¿no? se ve por tanto entonces este tipo de materia o sustancias serían bióticas bióticas y bióticas bueno el efecto de sustancias materia química abiótica o biótica en los organismos pero ¿qué tipo de efectos? un efecto por el que puede tener una sustancia en un organismo es el de la creciera sería un tíbrel en este caso en este caso no le referimos efectos que deberíamos etiquetar o llamar si hay sustancias según un documento que encontré en un sitio del gobierno de México sería cualquier sustancia capaz de producir una respuesta adversa en un sistema biológico ojo en un sistema biológico hay de agua no en un sistema o en un organismo un organismo es un sistema biológico esta es una definición que encontré en ese en un documento en ese sitio del gobierno de México busqué en otros documentos de otras instituciones en este caso de un organismo de una institución del gobierno de los Estados Unidos y aquí esa misma sustancia que tiene efecto como dijimos decía efectos adversos efectos adversos venenosos o mortales causados en el cuerpo se refiere por la inhalación ingestión o la absorción o el contacto directo mencionas específicamente de una sustancia química o sea se refiere a materia química eso es lo que se llama digamos efectos adversos efectos adversos y esto es lo que define y lo voy a poner en rosa para que se note lo que es un tóxico entonces es un tóxico según el centro de control de enfermedades del gobierno de los Estados Unidos o el CDC el centro de fortisís control el cual aparece orientado hacia la atención a las personas dice que aquí bien titulado ¿qué significa tóxico? este término se relaciona con los efectos venenosos o mortales causados en el cuerpo por la inhalación respirar la ingestión o la absorción o el contacto directo con una sustancia química ¿qué es una sustancia tóxica? una sustancia tóxica es toda sustancia química que pueda lesionar o matar a una persona un animal o una planta es un veneno se utiliza el término tóxico toda vez que se hace referencia a sustancias tóxicas que son producidas por las actividades humanas o son derivadas de estas por ejemplo la dioxina dinamquiloma químico la voy a saltar producida como derivado de ciertas sustancias quínicas cloradas es un tóxico por otra parte el arsénico un metal tóxico se presenta como un contaminante natural de las aguas subterráneas o contamina las aguas subterráneas como un resultado de las actividades industriales en el segundo caso estas sustancias tóxicas se conocen como tóxicos en lugar de toxinas que es una toxina el término toxina suele utilizarse cuando se habla sobre sustancias tóxicas producidas naturalmente una toxina es natural un tóxico es antropogénico o artificial una toxina es toda sustancia venenosa de origen microbiano lo que había dicho yo sería biótico desde el punto de vista ecológico como bacterias u otras plantas o animales de inmunos vegetal o químico sintético que reaccionan con componentes celulares específicos para matar células alterar el crecimiento o desarrollo o destruir el organismo eso se llama toxina según el centro de control de enfermedades de los gobiernos de los estados unidos el otro documento que descargué de un sitio web del gobierno de los estados unidos es un pdf que luego se lo pueda compartir en el cipi este dice conceptos básicos de toxicología que sería entonces la toxicología no una la 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 toxicología la toxicología dice aquí se puede definir como el estudio de los efectos adversos de las sustancias en los organismos es el estudio de los tóxicos pero no solamente el estudio de cómo es un tóxico cuáles son propiedades físicas propiedades químicas cómo se produce su génesis si fuera un tóxico sería la síntesis química artificial que puede que puede ser intencional o puede ser no intencional por parte de los humanos ya buscando producir algún acto o algún producto o algún proceso pueden químicamente formarse compuestos sustancias químicas que pudieran tener efectos adversos en los organismos podrían ser personas animales los organismos plantas etc es decir no se la inicialmente las personas no buscarían producir esa sustancia hacemos la actividad quizá una síntesis química para tener algún tipo de productos y como casi siempre las síntesis químicas complejas se producen subproductos o productos secundarios que no serían de interés humano vamos a decir que eran ahí en proceso quizá alguna de esas sustancias secundarias o productos secundarios o subproductos pudiera al incorporarse al entorno interactuar con organismos y provocar efectos adversos en esos organismos o quizá en algunas personas serían entonces tóxicos a diferencia de las toxinas que hay que la toxicología estudiaría no necesariamente no estudiaría cómo se forman en los organismos sustancias que producen efectos adversos en otros organismos las toxinas distingamos entre tóxicos y toxinas las toxinas son bióticas los tóxicos son abióticos pero antropogénicos porque también pueden haber sustancias que provoquen efectos adversos agióticos naturales como el acético el acético es un elemento químico que se encuentra en la tierra natural en algunos lugares o en la tierra es que tiene efectos adversos en los organismos pero no es producido por las personas entonces es una toxina podría suceder que ese acético ha sido producido por alguna actividad humana alguna actividad industrial y entonces aunque la misma sustancia abiótica el que se encuentre en cierto lugar puede ser consecuencia no de que sea una toxina sino de que sea un tóxico porque ha sido incorporado por las personas ahí sería una especie de tecnicismo casi hasta negado bueno entonces ¿qué es la toxicología? podríamos hablar de la química de los tóxicos la química de las toxinas de hecho la bioquímica de las toxinas cuando se trata de sustancias producto del metabolismo de los organismos por ejemplo la penicilina que es un producto del metabolismo secundario del penicilio notato hongo filamentoso es una toxina para algunas bacterias pobres bacterias les hace daño a la desarmes pero los humanos hemos aprendido a usarla para eliminar la población de bacterias una persona cuyo metabolismo se ha alterado esa alteración se llama enfermedad entonces podríamos decir que las toxinas pueden producir enfermedades los tóxicos pueden producir enfermedades y serán venenos si esa enfermedad llega a provocar la muerte de las personas no serán venenos por cierto entonces hay aquí una interpretación diferente en cuanto a la semántica de la palabra toxina en términos de los efectos adversos y a veces en algunos textos o en algunos momentos uno encuentra diferencias entre lo que es un tóxico una toxina y un veneno se puede hablar de efectos tóxicos y efectos venenosos el veneno implica necesariamente que la sustancia va a producir la muerte o puede producir la muerte puede es un efecto potencial no necesariamente factual vamos a decir obligatorio o una consecuencia definitiva puede que un organismo puede ser un humano u otro organismo esté bajo la acción de una sustancia tóxica que pudiera ser letal podría matar lo diríamos sería un veneno sí pero si la persona no muere aunque estuvo en presencia afectada por un efecto tóxico de un veneno no murió porque se llama veneno porque podría haber no todo tóxico o toxina en la práctica produce la muerte no todo aunque para eso tenemos que acudir a la toxicología que es el estudio del efecto adverso de toxinas y tóxicos en los organismos incluso de venenos entonces vamos a poner por acá aparte lo que sería un veneno los venenos son sustancias letales es decir producen que puede producir la muerte letales digamos en potencia es decir con una posibilidad en potencia no necesariamente va a producir la muerte ¿cómo sabemos eso? acudimos a la toxicología que es el estudio loco de los tóxicos de las sustancias tóxicas incluso de las toxinas cualquier toxin es estudiado por la toxicología logramos que el tóxico y toxina se refiere al origen antropogénico tóxico natural toxina ahora son sustancias materia por lo tanto son cosas químicas pero que pueden ser crucidas por los seres vivos de hecho hay dos hijos que el hongo mató a la bacteria sí pero no no fue el hongo directamente sino una sustancia producida por el hongo la penicilina el penicilin produce la penicilina y la penicilina puede matar a la bacteria le llamaríamos entonces una sustancia venenosa para la bacteria mata bacteria en términos de salud o de medicina digamos antibiótico un antibiótico es un bactericida mata bacterias o pueden matar bacterias y aquí tenemos en el documento voy a ver la definición de toxicología en términos según la define este sitio del CDC de los Estados Unidos y de hecho viene la pregunta directamente es más también se los voy a compartir en el CIPI es de hecho es la agencia para sustancias tóxicas y el registro de enfermedades del centro de control de enfermedades del gobierno de los Estados Unidos esta agencia ofrece el curso de toxicología para comunidades y aquí y aquí justamente lo que encontré son las notas de clase entonces pueden consultar yo creo que voy a poner en el sitio web en el CIPI dice notas para la instrucción 1 instrucción a la toxicología A ¿qué es la toxicología? la toxicología es el estudio de la manera en que los venenos naturales o los fabricados por el hombre ¿qué es si las mentales no los producen? producen efectos nocivos en los organismos vivos hablamos de adversos o nocivos ¿qué son efectos nocivos o perjudiciales? los efectos nocivos o perjudiciales son aquellos que atentan contra la supervivencia o la función normal del individuo si es supervivencia van a provocar la muerte o la función normal no mata nada más taranta diría por ahí puede no matar no provocar la muerte de los organismos de los individuos pero si puede perturbar la el metabolismo la agnostasis de los este de los organismos ¿bien? eh de las personas por ejemplo si les daña algún órgano que pudiera no ser esencial para la vida si daña el corazón de modo que deje de funcionar sería un veneno si interrumpe la respiración sería un veneno si solamente afecta la función respiratoria mecánica o bueno a nivel de aparato no es mejor la respiración mitocondriana o la respiración a nivel celular sino la respiración como fenómeno fisiológico pero la persona sigue viva no se mueve entonces no se arretan por eso habla de la función normal del individuo quizá viva con secuelas sobreviva con secuelas eso es en el documento de la CDC ¿qué dice el gobierno de México? dice la toxicología tiene una función más extensa se puede definir como el estudio de los efectos adversos de las sustancias en los organismos muy parecida en un principio tenía como objetivo y se ha cambiado el estudio de los efectos evidentes que aparecen poco después de que una persona ha estado expuesta a una sustancia es decir de los efectos de las intoxicaciones agudas intoxicación quiere decir que entre el tóxico y toxis o sea agudo es en el momento o sea tomó algo letró algo respiró algo termina o atravesar la piel hay diferentes formas en que las sustancias pueden incorporarse a los organismos y afectarlas adversamente puede ser por vía oral ingerido puede ser inhalado respiratorio puede atravesar la piel termina a través de la piel o puede entrar por las mucosas por ejemplo a través de los ojos la mucosa obstálica por supuesto si está por la boca por la respiración por la nariz permea hacia el interior de los tejidos y las células a través de las mucosas respiratorias y bucales y puede tener un efecto inmediato o en poco tiempo después del contacto con la sustancia eso se llama efecto agudo por ello se limitaba el estudio del caso en que el resultado era una enfermedad grave o la muerte de repente la persona tomaba algo y se afectaba y lo atendía urgentemente y no se moría bueno era grave pero no moría o quizá moría la toxicología lo primero que decía ¿por qué se murió? ¿cuál fue el efecto? ¿cuál fue el mecanismo del dolor? ¿cuál fue el efecto de eso? ahora la toxicología ha ampliado mucho sus objetivos por ejemplo se da cada vez más importancia a los efectos que no se aprecian a simple vista sino que son funcionales incluso bioquímicos y aquellos que ocurren a largo plazo entre ellos los transgeneracionales porque podría llegar incluso a afectar a las células gaméticas a las células bioproductoras a los óvulos en el caso de las mujeres humanas y los espermatocitos que van a formar los espermatocitos en el caso de los machos humanos los hombres humanos bueno es que hay hombres y machos no sé hay hombres y machos no sé si son machos que son muchos y a aquellos que ocurren a largo plazo entre ellos los transgeneracionales este nuevo enfoque requiere de un vasto conocimiento y del apoyo de otras ciencias biología fisiología química anatomía bioquímica además de la diversidad de causas efectos enfoques y aplicaciones de los conocimientos toxicológicos ha motivado el surgimiento de nuevas disciplinas relacionadas como la toxicología ambiental la alimentaria la ocupacional etc para el estudio de estas ciencias se requiere la convención de algunos conceptos básicos entre ellos los siguientes que es un tóxico etc etc aunque hice recientemente ¿qué tan recientemente? pues este libro ya no está reciente desde 1988 la segunda edición porque la primera edición es de 1985 la década de los 80 es de Jalisco y la hiperinflación en México es más me costó 30 mil pesos hiperinflación ya le vean nada de hayan subido los precios 8% por favor hablamos de inflaciones del 100% recibías tu cheque y ibas a comprar porque la semana siguiente ya no compraba nada este libro se llama curso básico de toxicología antivital y vienen algunas definiciones no vienen las básicas que vamos a acudir a los documentos pero 1988 fíjense hasta hace unos 30 años que es en 1958 se tenía el concepto de que la contaminación de lo que hablamos de semana pasada era una molestia que había que tolerar una consecuencia inevitable de la vida urbana e incluso un símbolo de prosperidad con el desarrollo de la técnica y de la investigación se ha demostrado que los efectos de la contaminación no son simples molestias sino que influyen notablemente en la salud humana en 1973 se creó la primera oficina en el gobierno de México a nivel federal en atención a los efectos de la contaminación en la salud de las personas donde se abrió esa oficina en la Secretaría de Salud y de Asistencia se llamaba entonces a partir del gobierno de Miguel de la Madrid con Guillermo como secretario se le cambió el nombre a Secretaría de Salud pero no que sea la Secretaría de Salud y de Asistencia en la Secretaría de Salud y de Asistencia se abrió la Dirección General de Estudios de Efectos de la Contaminación del Tema se ha realizado desde una perspectiva integral totalizadora que intente buscar las causas generadoras y no solo las causas predisponentes o las directas de hecho en la década de los ochentas ya la siguiente década cuando se revienta este libro es cuando finalmente en México se crea la Subsecretaría de Ecología en la década en los ochentas de un acuerdo revisa la historia la primera Subsecretaría fue la actual Secretaría de Relaciones Exteriores como si es bióloga la Secretaría de Relaciones Exteriores ahorita Alicia Bárcita es bióloga que está en la Facultad de Ciencias y está en Secretaría de Relaciones Exteriores sustituyendo a un licenciado en Relaciones Internacionales Marcelo Ebrard Marcelo Ebrard estaba en la cartera específica en la Secretaría a la cual estudió Relaciones Internacionales Secretaría de Relaciones lo que sucede es que Alicia Bárcita uno de los primeros cargos como bióloga es nombrada por parte del gobierno es como Subsecretaria de Ecología y como se va atendiendo ya en esas épocas de los 80 a las alteraciones de los ecosistemas producto de la contaminación hablamos de la lluvia ácida que se produce en unos países porque los gases de otros países producen la lluvia ácida en gases importados intencionalmente se ve que lo que se requiere para afrontar problemas ambientales en ecosistemas tiene que llevarse a cabo las medidas a través de la colaboración entre los países es así como Alicia Bárcita se va involucrando y va aprendiendo a lo largo de años y décadas a tratar con gobiernos de otros países para atender los problemas internacionales producidos por la contaminación ambiental en los ecosistemas entonces tiene una experiencia bruta a nivel de las negociaciones acuerdos notados en relaciones no me sé es que casi es una bióloga en relaciones exteriores es una bióloga con experiencia en relaciones internacionales y de hecho regresa finalmente después de décadas en el próximo gobierno nacional regresará a la secretaría del medio ambiente ella incluso me la escuché desinteresaba a sus orígenes como funcionaria pública en México entonces vamos viendo cómo se va la ciencia la ecología una rama de la biología tiene en particular efectos sociales tiene vinculación social y lo veremos más adelante en la última parte de su curso cómo efectivamente si queremos entender la ecología como una disciplina científica necesaria para el trabajo en diferentes campos profesionales porque ya dijimos que esta es una huella adaptativa en la licenciatura en química inicialmente que también es interdivisional para otros planes de estudio de licenciatura por ejemplo de licenciatura como la ingeniería de bioquímica industrial bueno si un ingeniero un ingeniero de bioquímica industrial una profesión de la biología de la bioquímica industrial desde esa carrera precisamente pues quizá necesite saber al menos lo básico de este curso y más adelante empaparse tomar adquiridos los conocimientos los experiencias para abordar ¿en qué trabaja un ingeniero bioquímico industrial? usted profesor ahora va a pesar de ellos que les dio algo bueno mi trayectoria ha sido un tanto caótica es ingeniería bioquímica industrial es una licenciatura de aplicación en la industria en la industria tiene impactos en el ambiente de hecho debido a eso la industria está regulada ambientalmente debe cumplir con mandatos legales en la materia que están en el caso de México en la ley de digo yo el nombre son la ley general de protección al medio ambiente algo así la encuentras en el sitio web de la de la cámara de los donde están todas las leyes generales porque las actividades industriales toman recursos del entorno los incluyen en los procesos los utilizan los transforman en los procesos industriales y hay productos que van a salir al mercado y son productos que antes de regresar al entorno donde pueden tener efectos alberzos requieren algo hacer algo con ellos ok como hecho al entorno alrededor de la fábrica de la empresa del proceso industrial al ambiente puedo hacerlo así nada más ya no ya no y de hecho aquí voy a terminar esta parte de aquí que dice la naturaleza tiene mecanismos de autopurificación la vida existe en función de que los elementos fundamentales se denuevan constantemente en la biósfera a través de fenómenos cíclicos ya hemos hablado de ellos que existen para cada uno de ellos de esta forma existen el ciclo del agua del carbón del fósforo etcétera cuando estos ciclos se alteran por ejemplo porque los tomamos para procesos industriales hablamos de desequilibrio ambiental y cuando esto se produce se va a afectar a la obtención de los elementos necesarios para la vida la naturaleza tiene mecanismos de autopurificación pero su capacidad autoreguladora no es infinita sino que puede ser sobrepasada se producen entonces modificaciones irreversibles en el medio ambiente que perturban la vida y son por lo tanto causa de enfermedad o muerte ese es un libro de los 80's por eso dice el hombre o sea las mujeres no como los demás organismos son las de la humanidad las personas como los demás organismos vivos es a su vez un sistema esto es un conjunto de funciones interaccionadas y una de ellas es la psíquica psíquica incluso respiratoria circulatoria tiene un margen muy estrecho de variación y una gran influencia sobre el resto del conjunto de igual manera que estas funciones dependen de los elementos exógenos al propio sistema su regulación debe ser también exterior al propio individuo por lo tanto debemos inferir que existe una fisiología del medio ambiente los ecosistemas como seres vivos o sea una fisiología externa vinculada estructural y orgánicamente con la fisiología del medio interno y que ambas en conjunto ecología relación del organismo con su entorno de los organismos con su entorno configuran el metabolismo integral ante el ser social o la fisiología del comportamiento humano voy a leer al estilo del siglo XXI la humanidad no solo es parte de la naturaleza porque es el hombre sino que esta le entrega los elementos básicos que forman su organismo las sustancias presentes en el medio ambiente se humanizan al incorporarse a la humanidad y convertirse en parte esencial de ello si estas sustancias no están en estado puro como en el caso de las proteínas lácteas contaminadas con diclorodigénite y cloretano o DT al integrar al organismo alteran todas las funciones metamónicas y pueden producir enfermedad o muerte si mata cucarachas que no mata es por eso que en este texto mencionan que no solo existe una contaminación química sino que la sociedad la actual trae a pargaras además de la anterior la contaminación acústica psicológica en fin una condición alienada del conjunto de la sociedad que se extiende de la esfera de la producción a la del consumo y que no puede ser ocultada ni solucionada por medio de sistemas descontaminantes o sea en otros almen se trata de quitar las sustancias tóxicas ahora déjenme terminar una parte de aquí voy a mencionar el último párrafo de la introducción que creo que he estado leyendo parcialmente porque no sabe lo que vamos a pasar adelante las políticas en el campo de la conservación del medio ambiente deben ser el fruto del análisis multidisciplinario que se siente en los aspectos fundamentales es decir en lo político económico filosófico social científico y tecnológico mientras se lo hagan soluciones integrales a este problema deben también instituarse políticas a corto y mediano plazo pero con el propósito de conseguir la defensa integral del medio ambiente que es lo mismo que conseguir el ministerio definitivo de la humanidad adoptar una posición optimista frente a lo que podemos hacer es adoptar una posición optimista ante la vida el autor y a partir de contaminación en ecosistemas el desarrollo tecnológico el crecimiento demográfico la reacostelación y el uso de nuevos métodos de agricultura tecnológica identificada son factores que contribuyen a la gente en el ambiente de manera continua cantidades recientes de un gran número de sustancias químicas sintéticas y naturales cuya interacción y efectos adversos tanto sobre el ambiente como sobre los seres vivos en general no se conocen o se conocen insuficientemente es decir así como la toxicología comienza como el estudio de las sustancias tóxicas o toxinas en la salud humana ahora hablamos de una toxicología en otros organismos toxicología animal toxicología vegetal incluso los efectos tóxicos en microorganismos que pueden ser hasta necesarios para el uso humano por ejemplo los usamos para la producción de por fermentación de vinos y cervezas o la producción de alimentos como los quesos los lácteos son producidos por microorganismos y se pueden ver afectados por tóxicos o toxinas entonces y más allá en materia de la relación de los alimentos con su entorno o la ecología hablamos de toxicología ecológica o ambiental donde debemos comenzar con los dos datos iniciales más importantes que es cuando una sustancia ha provocado un efecto tóxico en el organismo o sea un efecto adverso eso lo dan a través de estudios químicos de concentraciones del efecto de la concentración de sustancias que puede ser cualquiera hasta el agua es un tóxico hasta el oxígeno es tóxico el oxígeno que nos permite a los organismos respiradores quimiótropos sobrevivir lo hace en concentración es decir cantidad de oxígeno O2 entre volumen concentración en ciertos valores máximos y mínimos rango superior inferior es de concentración no de cantidad lo podemos medir en parts 1 millón miligramos por litro o en diferentes unidades de concentración la concentración es decir el efecto tóxico el efecto tóxico que es uno de los primeros objetos de estudio de la toxicología está en función de la concentración vamos a llamarle C de la sustancia entre comillas tóxica porque la toxicidad se define mediante lo que se llama la T td d5 cincuenta td dice cincuenta o dosis tóxica cincuenta porque dosis tóxica cincuenta es la concentración le ponemos así la concentración de la sustancia vamos a llamarle S de la sustancia tóxica o potencialmente tóxica necesaria para afectar tener un efecto adverso hay diferentes maneras de verlo necesaria para el efecto ¿cuál efecto? el adverso en el cincuenta por ciento de la población nuestra por eso estos primeros estudios toxicológicos tanto a nivel humano como ambiental se hicieron con animales de la población ratones ratas coballos hámsters cuyos cuyos usos actuales están regulados por 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 cuestiones bioéticas es decir la bioética nos dice cómo y cuánto debemos usar de animales de laboratorio experimentar esto ha llevado a que los conceptos los aspectos éticos en el uso de organismos bioéticos nos llevan o han llevado a que vayamos sustituyendo a los animales por tejidos cultivos celulares y otros sistemas experimentales para poder medir esto por ejemplo tenemos 100 individuos por ejemplo 100 cultivos de células o 100 muestras de tejidos en los que vamos a agregar una concentración de la sustancia que queremos conocer su toxicidad y el 50% son adversamente afectadas se modifica el metabolismo a través de la medición por lo que necesitamos a través de la medición de algún producto o el consumo de algún sustrato por ejemplo por parte del sistema reloj antes se buscaba si había perturbaciones en animales completos si se modificaba su comportamiento etc si había nanos visibles tejidos y el otro concepto que va hacia esto es la N de 50 que es equivalente pero se refiere a la letalidad o sea si solamente se alteraba el comportamiento o la salud de los organismos y que no hubiese determinada la dosis con el CAC 50 con efecto específico en alguna forma en alguna parte del proceso vital del organismo puede haber daño en órganos tejidos o quizá en el organismo completo pero sin provocarla muerta es un tanto entonces subjetivo el efecto puede ser sobre órganos blanco o tejidos blanco no va a matar el organismo no es un veneno pero altera puede dañar un órgano si el órgano no es vital el organismo no va a morir y entonces será una sustancia solamente con efecto tóxico más no letal el organismo para la regla es un tóxico o de una toxina si la sustancia tóxica o toxina da lugar a la muerte de los organismos entonces debemos determinar la dosis de tal 50 que sería aquella concentración de la sustancia que provoca la muerte del 50% de los objetos en explotar si se hizo con animales tejidos o cultivos celulares se ha promovido el uso de sistemas cibernéticos sistemas de cómputo pero el problema es que son modelos y son modelos que no son idénticos a ni siquiera a una célula son muy limitantes los resultados que se obtienen a través de sistemas experimentales o de estudios de toxicidad o de cavidad o ahí llegamos totalmente artificiales lo que se debe buscar preferentemente es que sean sistemas biológicos tratando de evitar la manera posible el uso de animales y en materia de ecología se usan sistemas y a veces sistemas naturales a veces modelos pueden ser en laboratorio o pueden ser datos o trabajos de campo que se puedan encontrar algunos organismos cuyo procesos vitales en general se ven evidentemente perturbados y hablamos entonces en términos de la protectora humanitar del uso de lo que llamamos ah ese me fue el término ah son a veces organismos específicos que es evidente que se ven afectados por la presencia de sustancias tóxicas o toxinas ah ya no paré eso hablamos de biomarcladores los biomarcadores son entonces organismos pueden ser plantas animales microorganismos cualquier organismo cuyo proceso vital se ve fácilmente afectado por la presencia casi simple de concentraciones bajas de algunas sustancias o fenómenos sobre la especie o organismo que ocupa un ecosistema entonces los biomarcadores son los primeros señaladores así como dicen el canal en la mina de carbono que habla de la presencia de sustancias peligrosas tóxicos o toxinas no solamente para el organismo afectado sino para el ecosistema y con esto terminamos nuestra sesión de hoy sobre toxicología ambiental como veremos aquí se desplenden otros conceptos que estaremos abordando posteriormente ya hasta el pase de día nos vemos la próxima vez gracias